Mire, dice la Secretaría de Turismo que están generando documentos videográficos y herramientas que permitan observar las diversas danzas tradicionales de Morelos y entre ellas está un documental de Florentino Zorela Severiano, vecino de la comunidad de Tetelpa, Zacatepec quien se ha dedicado por más de seis décadas a enseñar la danza de los tecuanes una de las más representativas de la zona con un arraigo superior a los 100 años de antigüedad en este material se relata de viva voz la manera en la que se danza, en que esta danza tradicional fue realizada en su momento por el abuelo de Don Florentino desde finales del siglo XIX, después su padre Don Florentino quien le heredó la dirección a él y ahora la comparte con sus hijos y sus nietos la danza de los tecuanes forma parte del ritual en 94 fiestas parroquiales asentadas en las colindancias entre Guerrero con Puebla, Morelos, Estado de México y Oaxaca ahí está mire, la danza de los tecuanes, sale el tigre, sale el cazador, salen los vaqueros ¿Algún día hay que traer a alguien aquí? Hay que traer a Don Florentino para que nos cuente toda esta tradición que se comparte no solamente en el Estado de Morelos, ahí en Tetelpa, sino en varios estados de la República recuerdo que hace no mucho hubo un encuentro de bandas, de grupos de tecuanes aquí justamente en Tetelpa se encontraron los de Guerrero, los de otros estados del país para compartir experiencias Gracias 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 Gracias